Una población de 992 estudiantes atiende el Instituto Tecnológico Superior de Río Verde. Ellos serán representados a partir de hoy por la nueva sociedad de alumnos que tomó protesta y que encabeza Fernando Fad Martínez. La directora del plantel Magdalena Guerrero Martínez dijo que hoy los jóvenes tendrán voz y voto en las decisiones de la institución. En el tecnológico estamos muy gustosos en el sentido de recibir a nuestro secretario de Educación, al doctor Juan Manuel Carreras López, que viene a constatar lo que fue un ejercicio de mucha voluntad y compromiso por parte de los estudiantes, un ejercicio de democracia y transparencia en las recientes elecciones estudiantiles y bueno, este compromiso hoy se ve cristalizado ya que hoy tomarán protesta el nuevo comité estudiantil. Dijo que tras un proceso interno, legal y transparente, se eligió la nueva sociedad que habrá de ser la voz de los estudiantes. Pues creo que hay muchas ventajas que resaltar, entre ellas que los 992 estudiantes que hoy alberga el tecnológico pues tienen esa representación que está a cargo del estudiante Fernando Fad Martínez que a partir de esta fecha pues serán la voz de los jóvenes y que tendrán la responsabilidad de acercar sus inquietudes, pero sobre todo de acercar las necesidades del estudiantado académicas, deportivas y en todos los sentidos necesidades que favorezcan el desarrollo profesional de nuestros jóvenes. Protestan cumplir y hacer cumplir los estatutos que rigen a su representación estudiantil, disponer de su capacidad y esfuerzo para representar con toda responsabilidad los intereses de sus compañeros representados y coadyuvar con su participación organizada a la superación académica y de prestigio de la institución. Les deseo el mayor de los éxitos en la honrosa en comienda que les ha sido conferida. Gracias. 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 Gracias.